El tiempo nos desconoció Ya no avanza el reloj, no puedo Decirte adiós para mi es triste, ahora que decidiste Olvidando las promesas que al principio a mi me hiciste Debo dejarte para siempre aunque el dolor sea permanente Debo seguir hacia adelante, con el tiempo seré fuerte Porque olvidaste, dime por qué te asidiste Alejarte, si éramos la pura envía aquí en la tierra y allá en Marte Sabían todos que te amaba y contigo quería casarme Que eras la doña de mi alma y con quien estaría por siempre No importaba nada y nadie, en mi noche tú eras mi luz En mi noche más oscura y silenciosa eras mi voz Eras mi amor, el aire en cada uno de mis suspiros Hoy solo eres otro recuerdo que lastima el corazón Porque de hablar me dejaste, no escuchas lo que te digo Dices que todo es mi culpa de que seas así conmigo Que por mí perdiste todo lo que pudiste tener Y ni modo tú conmigo, ni de locas de volver El tiempo nos desconoció Nos apagó el corazón Donde escombró todo ese amor No entiendo El sol deseó mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj No puedo Desde que tú te marchaste en mi vida ha cambiado todo Porque entonces de así que por un tiempo pasarla solo Con compañía del pasado para poder olvidarte Creí que con cerrar los ojos te olvidarían ese instante No quería sentir dolor, ya quería dejarte llorarte Mi destroza recordar el momento en que te alejaste Me dejaste una nostalgia que hasta el momento persiste En mi corazón de tonto de donde tú te saliste Dile que yo fui el culpable de que tus ojos lloraran Dile que fui el responsable de que otro te enamorara Que te fuera insuficiente todo lo que demostraba Que tu corazón no siente lo que tu boca contaba Se nos escapó el amor y solo encontramos dolor Se nos ha escapado un sorteo, así me dabas calor Dejas completamente congelada mi habitación Y así dos irás pedirte pisoteando mi corazón El tiempo nos desconoció Nos apagó el corazón Donde escompró todo ese amor No entiendo El sol deseó mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj No puedo No puedo